La unidad y la diversidad del barrio. Un barrio de la capital de la provincia de La Rioja reflexionaba sobre las dimensiones de su extensión y población. Se comparaba con barrios periféricos y céntricos y se planteaba diferentes problemas relacionados con la realidad de 2021 y su comunidad. Este año han fallecido 300 personas por coronavirus y se ha reducido la sensación de seguridad en los vecinos, lo que los ha separado aún más de lo que ya lo había hecho el agitado devenir del siglo XXI. La felicidad de los niños, jugando en la plazoleta y en las calles, ha migrado detrás de un escritorio, donde el encuentro físico ha pasado un segundo plano, y ahora se identifican con avatares que cumplen misiones y los educan hacia una nueva evolución. Los maestros intentan seducir desde su creatividad a niños que, como los de la cuadra de Guamba, tienen acceso a los últimos avances tecnológicos en recreación y entretenimiento. Enseñan de la mejor manera posible contenidos importantísimos para la vida en sociedad y el desarrollo integral de cada uno, pero por lo general utilizan las mismas estrategias para enseñar a niños del sector más grande, el de los marginados, que aunque no cuentan con las mismas distracciones de los que tienen más, sufren la realidad de que diversas dificultades, principalmente alimenticias, económicas y de autoestima, limitan no solo en ellos, sino en sus padres, hermanos y vecinos, el interés por desarrollar cierto grado de conocimiento que ciertamente podrían contribuir en una mejor calidad de vida. El trabajo de Stephen Hawking sobre el tiempo y observar las similitudes entre las ideas de los científicos, filósofos y cosmólogos, despierta la curiosidad de Juancito hacia la teoría de la relatividad, de las supercuerdas y las matemáticas en general. Pero es uno de los cientos de niños que viven aquí, y que mientras tanto juegan juegos en red de última generación o ayudan a sus padres preparando alguna comida o alguna artesanía para poder sobrevivir. 400 años de desarrollo y siempre ha sido similar. Por un lado, están los que tienen más suerte y no saben aprovecharla, y por otro, quienes nacen en una realidad menos favorable para la formación de sí mismos, de los que pocos lograrán liberarse de las ataduras del destino que condena a quienes crecen en un determinado estrato social.